Bueno, ha habido algunas preguntas a las que me ha respondido, señor Tapia, otras no. Hay un par de ellas que sí querría reiterarle, que me parecen interesantes. La primera es, le mencionaba que ustedes dijeron o vendieron en los medios de comunicación que había indicaciones que daban a entender que el proyecto era rentable y le he cuestionado esas indicaciones en qué se concretaban, en qué cantidades se concretaban, porque eso es lo que nos va a decir al final si el proyecto es rentable o no. Y no me las ha dado y yo, desde luego, no las tengo o no las he encontrado, en cuanto a cantidades que podría producir este pozo. La segunda cuestión que no me ha respondido es si el coste de 27 millones de euros lo tenían desglosado, en qué se iba detallado, en qué se iba a gastar. Sí me ha contestado a la pregunta de qué ha cambiado ahora respecto a los intentos previos, pero bueno, con una generalidad que es que la tecnología avanza, cierto, pero no en todos los campos. En el campo de la prospección de gas, la tecnología está madura y hacer un pozo convencional es hacer un pozo convencional ahora y a finales del siglo pasado. Entonces, en tecnología convencional no hay demasiados avances. Y aquí, desde luego, en Euskadi no hay conocimiento. Lo que hay es vendedores de tubos y comerciantes de gas. Y ese es el negocio que estamos potenciando ahora mismo, vendedores de tubos y comerciantes de gas. Sin embargo, y además, no solamente es que no exista ese negocio, sino que en el caso de que se explote este gas, decía el señor Rajales, bueno, los beneficios los podremos reinvertir en renovables. Si ya le ha dicho el señor Otero, solo se va a quedar aquí el 8%. Solo se va a quedar aquí el 8%. Entonces, ese beneficio no va a estar. Por favor, no entremos en debates. En cualquier caso, lo que sí me molesta, en cierto modo, aunque entiendo que el recurso al NIMBI es el más sencillo que tiene, pero a mí lo que me está preocupando aquí es la gestión del dinero público, es la gestión de lo público. Es que tenemos unos recursos limitados, lógicamente, como país, y que como gobierno ustedes tienen que dedicar los recursos a unas tecnologías o a unas tecnologías de generación de energía o a otras. En la medida en que se estén destinando a las energías fósiles, no se están destinando a otros aspectos, como pueden ser las renovables, o, por ejemplo, al ahorro y a la eficiencia, que no se refiere nunca a usted. Usted viene a decir, tenemos esta energía, necesitamos esta otra. Nunca se plantea la cuestión de la ahorro y la eficiencia, que tiene un recorrido enorme y que, además, es la inversión de más fácil rentabilización. Entonces, el coste de la oportunidad me parece muy reseñable en esta cuestión y no tiene nada que ver con depender del gas autóctono o no, porque lo que le he dicho en mi primera intervención es, si durante años hemos dedicado el dinero a invertir en las regasificadoras, tendremos que amortizar esa inversión. Y no la estamos amortizando. No podemos haber hecho esa inversión en las regasificadoras y ahora volver a hacer otra inversión en pozos de gas de futuro incierto y que no rentabilicemos ni unas ni otras. Eso no es una buena gestión de lo público. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Y en esta cuestión me preocupa otra cosa enormemente, y es que en la política energética no veo liderazgo. No veo liderazgo. Y me sorprende, en su caso, porque le reconozco tanto la valía como la capacidad. Y nos lo ha demostrado en el primer punto. Nos lo ha demostrado en el primer punto. Y ante la pregunta que tiene el señor Otero de si le están engañando, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede es que ahora mismo en el Gobierno no tiene usted equipo para afrontar esto. No tiene equipo porque si la gente con la que trabaja tuviera la misma capacidad para mirar las políticas energéticas que se estén haciendo en los países del entorno como la que tienen para sonreír y hacer muecas, tendríamos hecha la transición hace ya bastante tiempo. Porque efectivamente yo conozco todas las estrategias energéticas que se han aprobado durante los últimos años y sí le reconozco que hay una coherencia. Hay una coherencia y una tendencia clara a no movernos, no innovar y no apostar por nada que no hayamos hecho antes. Y eso enlaza con el cuestionamiento que usted me ha hecho sobre por qué digo yo que son energías del pasado. Yo digo que son energías del pasado las energías fósiles porque aunque las tengamos que utilizar en el presente, todas las inversiones que dediquemos en investigar y en avanzar no las estamos dedicando, como ya le he dicho, a otras energías que son las que nos van a dar el relevo en esa transición. Y yo creo que quiero que entienda este concepto porque me parece fundamental en la estrategia energética que tiene que seguir el país en el futuro. Muchas gracias. Por parte de Euskal Herria Bindu, señor Otero, tiene la palabra. Bai, es creyendo. Berriro, eta laburrean.